Entonces, ¿qué es lo que va a pasar este 7 de agosto? Imagínate, el duelo salcero entre la nube y luna blue. Entonces, ¿qué les decimos a nuestros oyentes? Que con numeral duelo salcero van a votar por la señora de los sueños de la luna blue. No, por Andrés, el de la tecnología de la nube. No, por la señora de los sueños. Estoy segura que voy a ganar. Ya saben, voten por mí. 7 de agosto, 9 y media de la noche. No se lo pierdan en todas las frecuencias de Blue Radio Nacional en blueradio.com y acompáñennos en Twitter con numeral duelo salcero a ver cómo nos va. Se van a divertir muchísimo con buena música. Perfecto, nos vemos el viernes.